¡Hola! ¿Qué tal? Soy Hibari46, mi nombre es Bella Torres y les doy la bienvenida a otro video de Los Sims 4. Esta vez es un video especial porque es la primera vez que subo una construcción a mi canal y estoy muy emocionada. Como saben, estoy siguiendo el reto de los 30 días, aunque en mi casa no van a ser 30 días. El tercer día dice que hay que hacer una casa de inicio. ¿Qué es una casa de inicio? Es una casa barata que tiene las cositas que se necesitan para que un Sim viva tranquilamente. No lujos, solo cosas muy básicas. Y entonces decidí hacer este video mostrándoles cómo hago una casa y cómo cumplo este reto. La verdad es que yo sé que hay muchos youtubers o muchas personas que juegan a los Sims, que hacen construcciones, que siempre tienen como un plano hecho y todo. Pero yo no sé mucho de planos. No sé por qué simplemente no hago planos. Todo lo hago a mi imaginación y como... no sé, a lo que se me vaya ocurriendo. Y eso mismo pasó con esta casa. Realmente yo para construir me tardo muchísimo porque no soy tan buena construyendo, honestamente. Pero le echo muchas ganas. Hay casas que me han quedado muy bien y me gustan. Y esta casa no es la excepción, la verdad. Me gustó bastante cómo me quedó. Me hubiera gustado ponerle más cosas, pero estaba limitada por el precio. Y de hecho me pasé un poquito, unos 2.000 simoleones o algo así. Pero bueno, en general cumple con los requisitos. Y además, a mi parecer, es bastante grande para hacer una casa de inicio. Normalmente, lo que sí tuve en mente cuando iba a hacer esta casa es que quería que fuera una casa para una pareja y un infante. Como saben, ya tuvimos la actualización de los infantes y pues es una locura. Y quise aprovechar las cosas que nos dieron para hacer mi casita con un cuarto de infante. Bueno, como ven, estuve haciendo varios cortes porque la verdad me tardé mucho en hacer tanto la estructura como en escoger las ventanas y todo. También tenía en mente que quería un estilo como un poco clásico en el exterior. Pero igual no tanto en el interior. Así que no es que un poco estilo raro. Y bueno, como ven, ahí estoy poniendo varios marcos. Quería, no quería poner puertos. No quería que todos los espacios estuvieran cerrados. Así que, bueno, intenté poner esos marcos en la parte inferior. Y en la parte superior sí que puse puertas porque ahí iban a ser los cuartos. General iba a contar con dos habitaciones, que es la del infante y la de la pareja. Y bueno, no sé, de repente salió la idea de hacer dos baños. Uno en la planta superior y otro en la inferior. Así que les di ese pequeño lujo. Se podría decir así. De repente ya ven que todo está iluminado. Pero es que no sigo un orden. Me voy aquí y luego hago esto y hago esto. Por eso si ven esos saltos de que estaba en el baño y de repente ya estoy haciendo un cuarto. Es muy normal. Me gusta usar esas luces blancas para el baño. No sé, iluminan muy muy bien. Y no sé, esa luz blanca me gusta. Y me gusta la luz amarilla para las habitaciones y las salas en general. No sé, le da esa calidez. No sé, que yo creo que se ve muy bien. Bueno, en esa pequeña parte iba a ser un comedor. O más bien lo hice. Pero primero pinté y me tardé bastante. Yo no quería un color muy... Un color muy exagerado ni nada. Entonces me gusta usar mucho esa pintura o ese papel que solo tiene una raya como cafecita abajo. No sé, se me hace elegante y se me hace muy cálida al mismo tiempo. Bueno, en el baño de abajo lo pinté en azul. No sé, realmente para pinturas de baño no uso muchas. Solo uso mi contenido personalizado. Pero de hecho aquí evité usar todo el contenido personalizado que tengo. Uso solo las cosas del juego. Y como ven ahí hice mi pequeño comedor. No sé por qué pensé que me cabrían más cosas. Pero pues a la mera hora no. Entonces bueno, puse dos sillas que es para la pareja. Y una sillita especial para el infante. Como es una casa de inicio no vi necesario que hiciera... Bueno, de hecho pensé agrandar eso. Pero no lo vi necesario. Se supone que es una casa donde si empiezas a jugar la vas a usar. E igual después tú puedes modificarla o hasta mudarte. Entonces no tenía mucho caso. Aquí quise poner otro marco. No quería que se fuera tan cerrado. Y además los sims tendrían que dar la vuelta para comer, para usar el comedor. Pero entonces dije no, tiene que ser algo que conecte con la cocina. Y bueno, de hecho hablando de la cocina. Usé los muebles y las cosas más baratas por lo mismo. Como ven aquí ya puse la ventanita para saber cuánto estaba gastando. Y cuánto es lo que iba a costar esta casa. Intentaba que no fuera tan costosa porque se supone que era de inicio. Ahí también puse unos como estantes. Bueno, no estantes. Como... se me fue la palabra. Para guardar los platos y así. Pero después los voy a quitar. De hecho lo que ustedes ven ahorita no va a ser como va a quedar al final. Voy a hacer muchísimas modificaciones. Ya sea quitando cosas, reduciendo cosas. Entonces no se crea todo lo que vean ahorita hasta el final. Y ahí quise poner un papel blanco porque pues ya los muebles son negros. No quería que todo fuera así de oscuro. Ahí puse una tele muy pequeña. Puse ese mueble para poner la tele. Y un sillón muy barato color negro. También... Bueno, yo soy mucho de usar colores muy sobrios. Colores muy fríos. No soy mucho de usar colores que naranja, amarillo, rojo. No sé. No es mi estilo. Ni siquiera en mi persona. Yo no suelo vestir colores así. Casi siempre me verán con camisas azul oscuro, verdes, cafés y cosas por el estilo. Bueno, aquí ya subimos y puse ese semimuro para las escaleras, para los espacios. Y para las habitaciones puse una madera un poco más oscura. Bueno, además esta barata me gusta mucho la madera. Creo que ya se habrán dado cuenta que me encantan los cafés. Entonces es... Lo que hago, pongo... Ahorita estoy poniendo las ventanas. Olví de ponerlas antes. Señorita, también estoy por pintar el baño. Y bueno... En el cuarto de los adultos... Puse el mismo pintura. La verdad, me quedé mucho tiempo pensando. Pero no sé. Solo quise poner la misma y ya como quieras. Es una pintura que queda muy bien. Ahí solo le puse el mueble al lado de la cama. Y quería ponerle un ropero. Pero no sabía en dónde... No sabía si el simbo podría pasar. Porque los simpos son muy exagerados. Entonces no tenía mucho espacio para que pasara. La habitación de hecho ya era... Ya de por si era chiquita. Entonces después voy a cambiar ese... Ese tipo de tocador. Bueno, clóset. No sé. Donde guardan la ropa. Aquí me engaña mucho esta pintura. Tengo que decirlo. No sé. Me gusta muchísimo. Y quería... Aunque yo en mi mente ya tenía una familia creada. Y era una niña. No quería que fuera solo para chica. Entonces por si alguien más lo descarga y no tiene a una bebé. A una niña de infante y tiene un niño. Pues para que no esté cambiando y todo. Este color es muy neutro. Neutro. Es como... Ese naranja. Como... El papel también gris. Así me pareció neutro. Ese azul con ese como beige. Entonces intenté que fuera neutro. Para que cualquiera pudiera utilizarla. Y no me diera problemas. Y ahí cambié la puerta. Porque me gusta esa. Me acordé que había esa con el que no está aquí. Bueno. La verdad. Esta construcción me gustó mucho. Como les dije. Batallé bastante. De hecho. Se supone que este video lo tendría que haber subido ayer. Pero ayer grabé. Grabé esa construcción. Y la verdad. Me tardé mucho en hacerlo. Y muchísimo más en editarlo. Así que bueno. Aunque sea con un día de retraso. Que igual estoy pensando cambiar. En lugar de lunes. Que sea martes y viernes. De subir video. Así me dará más tiempo. Yo ya sé. Sé que ando cambiando día tras día. Pero bueno. Espero que les guste. Esta construcción. Recuerden que si quieren descargar las cosas que yo hago. Tanto sims como casas. En esta ocasión. Mi ID de origen es jibari46. O pueden buscar la casa con la etiqueta jibari46. Espero que les guste mucho. Denle mucho amor. Comenten. Me gustaría saber si quieren algún video en especial. No sé. De construir algún lugar. O alguna persona en particular. Y yo. Seguro que lo haré pronto. Entonces. Espero que les guste. Los dejo con el video. Nos vemos por la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! 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 ¡Oh, my God!